El partido han jugado, ha sido un encuentro magnífico y han merecido la victoria. La final no ha decepcionado a nadie, ha estado llena de grandes momentos. La final del campeonato europeo ha concluido y señoras y señores, por desgracia, no han podido llevársela. Tras un gran campeonato han fallado justo hoy, justo en la final. No pueden imaginar cómo estarán ahora estos chavales. Bueno Manolo, como tú has dicho, habían hecho un gran campeonato y para muchos eran los grandes favoritos. Si te soy sincero, creo que eso les ha pasado factura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!